Gadiel y en este momento tenemos una noticia realmente positiva. Las hermanitas ya fueron localizadas, las hermanitas Paz que se encontraban desaparecidas. Recordemos que dimos a conocer que precisamente y aparentemente ellas estaban huyendo como consecuencia de maltrato por parte de la madrastra, pero ya han sido localizadas. Es una información que realmente estamos confirmando y sobre todo, bueno, es de beneplácito para la familia que las dos pequeñas de 10 y 11 años, las hermanas Paz Vázquez ya fueron localizadas. Don Francisco, como usted lo menciona, es información de último minuto e información muy buena que nos encanta dar este tipo de noticias. Las hermanitas Paz Vázquez, Daphne y Miley aparecieron sanas y salvas hace algunos minutos. Es así como lo están reportando ya la mamá, es el dato. Recuerda usted que la versión que se estaba manejando es que estas niñas eran maltratadas por la madrastra y ya pasaron ocho días y precisamente esta mañana, la mañana de hoy viernes 3 de enero del 2020, han sido pues encontradas estas niñas. Así es y nuestra compañera Vivian Vázquez ya se encuentra con la familia, nos tiene esa buena noticia. Vivian, buenos días, adelante. Gracias, buenos días. Ayer le dábamos a conocer acerca de una intensa búsqueda en Sacoj Chiquito, de Misco. Esto a raíz de dos menores que habían desaparecido desde el 26 de diciembre. Nosotros le dábamos a conocer acerca de la búsqueda que llevaban a cabo los bomberos municipales de Misco y agentes de la Policía Nacional Civil en un área boscosa en la zona 6 de Misco. Sin embargo, los resultados habían sido nulos. Nosotros ayer le dábamos a conocer la historia por parte de la progenitora de estas pequeñas, doña Blanca. Ella narraba que desde hace tres años un juez tomó la decisión de quitarle la custodia de sus hijas porque ella salía a trabajar y las dejaba solas y le dan la patria potestad prácticamente al progenitor y él era el encargado de cuidar a las pequeñas Daphne Caori de Paz Vázquez y a la pequeña Miley Esmeralda de Paz Vázquez. Ya estando al cuidado del padre, él toma la decisión de unirse con una nueva pareja y según la versión, según la información de los mismos vecinos y de la progenitora, la madrastra de estas pequeñas se encargaba de violentarlas y de cometer varios abusos. Por esa razón, las pequeñas tomaron la decisión de dejar su hogar el 26 de diciembre y huir, buscar refugio en otra parte. Pero la información que se tenía es que estas pequeñas estaban refugiadas en esta área boscosa. Por esa razón, la intensa búsqueda. Nosotros ayer le proporcionamos de primera mano la entrevista con la progenitora que narraba prácticamente la pesadilla que estaban viviendo sus hijas y indicaba que no quisieron denunciar a la PGN porque no quería que sus hijas fueran a parar a una casa hogar porque ella ya no podía tenerlas y si se las retiraban al padre, pues las pequeñas tenían que ir a una casa hogar y por eso nunca quisieron denunciar los abusos que cometía la madrastra en algún momento. Sin embargo, ayer en horas de la noche, a eso de las 21 horas, dieron a conocer que las pequeñas aparecieron sanas y salvas y están bajo el resguardo de la PGN. Ya la progenitora nos ha comentado que esta mañana se va a reunir nuevamente con sus hijas y intercambiar algunas palabras del por qué ellas tomaron la decisión de irse y dónde pasaron más de ocho días. Es importante hacer referencia a que las pequeñas desaparecieron el jueves a eso de las 18 horas y el padre tomó la decisión de presentar o activar una alerta a los cuatro días después, o sea, el lunes 30 de diciembre. Y por esa razón se han iniciado ya las investigaciones. Acá ya no hay solo una simple desaparición de las pequeñas, sino ya hay delitos, porque hay abuso por parte de la madrastra y otras situaciones que aún se investigan. Entonces ya para confirmarle y dándole seguimiento a este triste caso de las hermanitas tan pequeñas de 10 y 11 años que habían desaparecido, para comentarle que ya aparecieron ayer en horas de la noche y están bajo el resguardo y tutela de la PGN. En este momento pues ellos decidirán qué va a pasar con las pequeñas si definitivamente se retiran bajo el cargo de su papá y si pasan en este caso bajo el cuidado y resguardo del Estado de Guatemala. Con este reporte regreso al estudio principal. Gracias Vivian por este reporte y sobre todo por esta información tan positiva. Doña Blanca creo que ya finalizó con esa incertidumbre de no saber dónde estaban sus pequeñas. Ahora será ya una situación que tendrá que ser investigada por parte de la Procuraduría General de la Nación. Don Francisco, tal como lo mencionaba la periodista Vivian Vázquez, se cree que hay algún tipo de delito porque eran maltratadas físicamente por la conviviente del padre. Lo cual por supuesto las investigaciones iniciarán a partir de hoy. Las niñas se reencontrarán en breves minutos con su mamá, con Doña Blanca, como usted lo mencionaba. Y luego pues ya tendrán a bien informar qué pasó con ellas durante tantos días. Don Francisco, estamos hablando que toda la celebración de Año Nuevo, desde el 26 después de Navidad, pues ellas desaparecieron. ¿Qué las pudo haber motivado a orillado precisamente a escapar, a huir? ¿Qué tan grande pudo haber sido también el tipo de violencia física, emocional, psicológica que pudieron haber tenido estas dos niñas y tomar esta decisión en épocas de fiestas, irse, desaparecer, que era mejor la calle que estar en su casa? Por supuesto, esto será parte de la investigación que tendrán a su cargo las autoridades. Por supuesto, nosotros, Gadiel, estaremos muy pendientes de este caso que ha tenido realmente connotación en la sociedad guatemalteca.